Ya estamos de regreso, Mása Crítica en Iquique Televisión, en este tercer y último bloque de nuestro programa. Don Juan, usted quedó con las ganas... Yo tengo una relación especial con la política y con el poder. A mí la política, incluso siento cierta molestia con el tema del poder. A mí el poder no me encanta, no me erotiza el poder. Pero sin embargo me hago preguntas que tienen que ver con el poder. Yo creo que cargarle toda la mata a una persona o a otra persona habla de que nosotros transitamos en la vida con luces bajas. Yo los convoco a que levantemos un poco la mirada y las luces. Yo creo que el poder es tan pesado, tiene mil diaristas, que me cuesta entender que un senador, por potente que sea, pueda manejar la región. O un intendente, este o el anterior o el que venga. Yo creo que acá algo tiene que decir respecto al poder porque son visiones de mundo, visiones de vida. Algo tendrá que decir que está haciendo el Opus Dei. Algo tendrá que decir que está haciendo la masonería. Algo tendrá que ver las universidades. La Cámara Chilena de la Construcción. O sea, todos tienen visiones de mundo y tienen intereses. Entonces yo digo, ¿quién? ¿Ya? ¿Quién? Porque en subsidio me voy a quedar con que el poder lo tiene el alcalde. No, si el alcalde tiene un poder emanado de las unas. Pero no, yo estoy hablando del poder que se necesita para construir sociedad, para construir región. Y yo creo que ahí tenemos un límite que ojalá pudiéramos reflexionarlo aquí o más adelante. Mira, esa es la teoría. El poder lo tiene el soberano, elige a sus autoridades. Pero cuando tú le preguntas, vas a hablar con el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, en las reuniones del comité político, y te dicen de manera brutal que se le entregó la administración de la región a los senadores que van a la reelección para asegurar esa reelección. Ahí rompe toda la teoría que tú señalas. Por eso, el análisis y la reflexión política tiene que considerar estos dos elementos. La teoría, la democracia, la gente vota por su autoridad y así se expresa la soberanía. Pero, ¿qué te dice la realidad? El Ministro del Interior señala directamente que se le entregó, no solamente en esta región, sino que en Rancagua está el senador... El problema está en la moneda. Yo lo digo, ¿verdad? Pero es lo mismo... A lo que tú señalas, Renzo, en el gobierno anterior, el poder, todo el mundo decía que lo tenía el senador Jaime Orti. Era muy distinto, creo. Era muy distinto. Yo creo que era absolutamente distinto. Acá, yo creo que acá se logró, primero, empoderar muy bien a una intendenta, que logró, creo yo, que el principal, o el hecho objetivo es que logró durar cuatro años, después de muchos años, por lo menos en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, no se logró. ¿Cómo manejaba el core en la intendenta, respecto de este intendente? Yo creo que con... Eran distinto. Pero yo, por lo que veía, primero, había más liderazgo, había mucho más interrelación, conversación y comunicación. Yo creo que eso es básico. En cualquier forma de gobierno, y creo que además tiene que haber una cuota muy grande de inteligencia, cuando tú además no tienes todos los votos. En ese minuto tampoco se contaban con los votos y vemos que el plan de gobierno ambicioso que tenía el presidente Piñera se pudo llevar adelante ejecutando y aprobando una serie de proyectos. Por lo tanto, yo creo que eso... ¿Es un avance o un retroceso? No, no. Yo creo que era importante que al final, que mejor que las personas que en definitiva tienen... Suena feo decirlo, pero al final son quienes manejan parte importante del presupuesto, sean personas que tengan una vinculación directa, que puedan conocer las necesidades. Y eso en definitiva creo yo que fue el leitmotiv que se tuvo en poder elegirlos democráticamente. No, yo creo que fue un avance en la representación. Sí, pero también he escuchado yo decir que los cores sí fueron elegidos por la gente. Ahí están empoderados. Y el intendente, claro, como no es elegido, entonces ellos representan realmente el poder soberano y no el intendente. Entonces en ese sentido se produce ahí un conflicto que no existía anteriormente. Es verdad, pero yo creo que va a ser solucionado hoy día si hubo algo que se le dijo a la presidenta por parte de todas las regiones cuando uno hace un análisis de esta comisión de descentralización y con un proyecto que ya está, por lo menos planteado por la presidenta, es que se va a avanzar en la elección del intendente. Yo creo que esa mezcla de un intendente elegido por la gente más este gobierno regional, sin duda que va a permitir que se pueda ir canalizando de mejor manera. Pero hoy día yo creo que, más que independiente de la forma en que se elegió, que uno se elija y el otro no, yo creo que acá se requiere de conversar mucho más. Creo que cuando uno está haciendo gobierno, cuando uno pretende hacer las cosas bien, se requiere de todos, incluido también de la oposición y muchas veces vemos que eso hoy día no se da. Omar, sí. Pero déjanos que participe el resto de los panelistas. Solamente para... Hacía tiempo que nos invitábamos. Mira, Renzo señala como que una situación idílica en el gobierno de Ciudad Tampiñera aquí en la región. Comparado con esta, absolutamente. Habían tremendas tensiones, no sé, había tremendas tensiones también al interior de la coalición. Pero desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que está claro que el gobierno pasado, digamos, la relación que se estableció entre el intendente y el consejo regional era distinta a la de... como mínimo distinto. Pero no se puede decir. Eso es evidente. La gente la cae... Ya veo un liderazgo distinto también, ¿o no? Omar. Es que son dos realidades distintas. Son dos realidades distintas. Tú tenías... Existía una intendenta designada con un core electo por los concejales. Por lo tanto, ahí la situación era muy diferente. Ahora, este core es un core absolutamente electo por votación popular. Por lo tanto, ¿quién se siente hoy día en la mesa? Se siente empoderado. Se siente con un respaldo de X votos. Aunque sean pocos. Aunque sean pocos. Pero, y al frente, tiene un intendente que no es electo. Tan simple. En ese momento se lo han dicho varias veces. Tan simple como eso. Bueno... Está impuesto y yo estoy por la gente. Claro. Entonces, eso te provoca una cierta tensionalidad, una cierta... Ahora, yo quiero recuperar un poco lo que señala Juan y lo que señala Renzo. Acá hay un tema de liderazgo. Y yo creo que el liderazgo tiene que gestarse hacia dónde va la región. Cuál es el proyecto regional. Para poder unir la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, a todos los actores. Y ese, creo yo, que es hoy día el déficit regional. Y yo creo que los tres van a estar de acuerdo. O sea, es que la fragmentación... Sí, sí, sí. Le cuéntame una cosa. Tú, buen sociólogo, sabes que los liderazgos no necesariamente tienen que ver con un señor que dice... No, no, no. Para allá y todo... No, los liderazgos son colectivos. Correcto. Y, oigan, yo he visto en este tema de la propuesta del Centro Oncológico, cómo va el Senador, van los diputados, van los ministros, van los empresarios. Y ahí hay una interacción. Ese es el poder. Ese es el poder. Entonces, lo que yo me estoy preguntando es por qué cuando se teje el poder, en esta región, por lo menos, no funciona. Y nos encontramos con parcelas. Porque no hemos sido capaces de construir un discurso común. Ahí hay un camino. No hay un discurso común. Y no vamos a tener un discurso común mientras estemos fragmentados. Pero más que yo creo que el discurso tú lo vas construyendo con objetivos comunes. Y yo concuerdo plenamente contigo hoy día. Yo creo que nos hace falta, y lo hemos hablado varias veces en la radio, de saber hacia dónde queremos llevar nuestra región. Gracias. ¿Cómo la soñamos a tantos años? Y sobre ese objetivo final, que quizás uno lo mira bien lejos, hoy día hay que comenzar a construir. Y eso, en definitiva, al no tenerlo, se van dando estas parcelas. Quizás otros, algunos no hacen el trabajo, lo van ocupando otros. Pero es el relato. Exacto. Es el relato. Yo veo tanta retórica en esto que se dice que hay que construir una visión de región. Cuando cualquiera que vive en la región, en esta región, sabe cuáles son las potencialidades que tenemos. Somos gente que estamos viviendo acá. O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar haciendo disquisición y reflexionar hacia dónde va nuestra región? Cuando sabemos cuáles son nuestras potencialidades, sabemos qué pasa con el puerto, con la zona franca. Sabemos cómo aporta el turismo al puerto interno bruto en Chile. Por ejemplo, en Perú, el puerto interno bruto del aporte al turismo es 10%, 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto es en nuestro país? Apenas 2,5%. En consecuencia, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como actores políticos? Reflexionar respecto de las potencialidades que tiene en esta región y cómo nos ponemos de acuerdo para desarrollar al máximo esas potencialidades con las capacidades de los recursos humanos que tenemos, las universidades, la infraestructura, etc. ¿En qué instante se puede producir eso, Patricio, cuando tú señalas que ni siquiera los partidos, la nueva mayoría, se reúnen? Esa es la discusión que yo he hecho de menos en el CORE. Yo, como ciudadano, lo que le mando al CORE es esa discusión. Y ahí está la solución, permíteme, Renzo, y ahí está la solución que plantea la presidenta Bachelet con la famosa Comisión Presidencial de Descentralización. Que no solamente entrega las facultades para distribuir el poder, sino que crea dos instancias fundamentales, una para preparar los liderazgos regionales, porque está en la propuesta de la Comisión Presidencial en que participaron todos los sectores, estimado Renzo, la derecha, la izquierda, el centro, todos los sectores representados dijeron, vamos a distribuir el poder, pero entendemos la debilidad que hay en las élites locales. Vamos a crear este espacio, esta especie de instituto donde vamos a preparar a la gente y al lado, vamos a generar también una instancia de reflexión, de desarrollo estratégico. ¿Por qué? ¿Qué hace el alcalde? El alcalde está preocupado de la contingencia, resolverle los problemas inmediatos a la gente, el intendente y los CORE igual. ¿Quién está reflexionando desde el punto de vista político de desarrollar? Por ejemplo, lo que acabo de decir, diversificación productiva. ¿Qué pasa con las caletas, zonas francas, puertos y turismo? ¿Quién está cargado de pensar? Bueno, esta ausencia, la suple, la posibilidad que tiene la Presidenta Bachelet de presentar estos proyectos de ley, producto de este trabajo de seis meses que hizo la Comisión Presidencial de Descentralización, que también vio experiencias extranjeras. O sea, la ausencia que tenemos hoy día de espacios de diálogo estratégico va a ser suplido, que debiera estar entre otras cosas, entre las universidades, los intelectuales, etc. Se va a crear ahora a partir de este trabajo que hizo la Comisión Presidencial de Descentralización. Esa es una instancia que puede ser efectiva. Toda instancia colectiva y que se oponga a transversalidad es bienvenida a las puertas del siglo XXI y para terminar el siglo XX. Pero yo, junto con esa transversalidad, yo creo que acá, ¿por qué pido que se especifiquen cuáles son todos los actores que tejen el poder? Es para que se expliciten, para que se pongan sobre la mesa. Porque si no son maniobras oscuras, no sé si me entienden, me logro... Entonces yo digo que deben ponerse sobre la mesa y discutirse. Y ahí tiene sentido lo de la masa crítica para la región. Y ahí comenzamos a construir lo de esto. Y lo decía Bobio, que la promesa incumplida de la democracia. La gente dice, es que escoge, expresa su voluntad. Pero entre el Estado que toma las decisiones y la ciudadanía que elige, hay una serie de instituciones, no sé si, oligárquicas, que son las que representan a la comunidad. Y ahí están las inercias. Esa es una realidad que tiene 200 años. No la vamos a cambiar, porque es una ley social. Tenemos que contratar y considerar esa situación y trabajar en esos espacios. En las luces y las sombras que tiene cualquier organización. Si no solamente la política tiene estos problemas de la oligarquía y de la arbitrariedad y de los espacios oscuros. Cualquier organización social lo tiene, pero contratemos la situación. El tema de los tiempos, porque 200 años versus, por ejemplo, lo que hizo Tacna, lo que está haciendo Tacna. Tacna en 25 años. Hay inteligencia ahí. Claro. No solamente Lucas, ¿no es cierto? Ahí hay una apuesta que va más allá. Entonces, también nosotros tenemos que ser capaces de descubrir esa apuesta. Y nosotros también empoderarnos y marcharnos. Por ejemplo, estas cifras que yo acabo de dar. 2,5% aporta el turismo al puerto interno bruto en Chile y 10% en Perú. Hoy día Perú es prácticamente el centro de la comida, etcétera, del turismo. Y tiene la principal identificación turística del mundo, la tiene Perú. ¿Cómo hacemos en Chile o cómo hacemos en esta región para que el aporte que hace el turismo con todas las bondades desde el punto de vista del paisaje y de la geografía y de las bondades de la naturaleza haga un aporte sustantivo al desarrollo de la región? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero por qué tiene que ser turismo? A lo mejor puede ser otra cosa. No, no, no. Es que, Omar, un elemento, mira. ¿Cuál es el solo elemento que tenemos nosotros en estos espacios para generar desarrollo? Turismo. No. Evidentemente. No. Tenemos una franca. El turismo no es. O sea, tú ves el sur, cómo se ha desarrollado. A mí me tocó estar en Punta Arenas y era envidiable, primero, estos planes especiales de desarrollo. Oye, pero es increíble estas personas cómo vieron que en los lagos y en el mar tenían un potencial enorme, que no lo habían explotado. Empezaron con los salmones y hoy día con una serie de otras especies. Y hoy día el Producto Interno Bruto de esas regiones ha disparado gracias a esto que lleva cinco años. Aquí se ha hablado mucho de cultivos marinos, por ejemplo, y no se han desarrollado. ¿Por qué te dicen que el turismo no puede ser? No, o sea, yo creo... O sea, te lo digo no para una provocación. Yo creo que lo que... O sea, si alguien me dice, miren, nosotros vamos a ser turísticos, están todas las fichas puestas ahí. La reflexión que yo creo que tenemos que hacer nosotros es decir, ¿para qué somos realmente buenos, históricamente buenos? ¿Para qué? David, Ricardo planteaba esa circunstancia, la ventana comparativa. Pero eso es lo que estoy planteando. Las potencialidades nosotros las conocemos. ¿Cómo hacemos con el capital humano que tenemos, la infraestructura y los recursos que tenemos, maximizar nuestra expresión de las potencialidades? ¿Cómo lo hacemos? El error que nosotros cometemos como región es que queremos ser buenos para todos. No, pues son cinco cosas. Ya, y cualquier país, cualquier ciudad que tú recobras en Europa, en Estados Unidos, ya están claramente... O sea, la sede de la Coca-Cola te alimenta a toda Atlanta. Y ahí está todo. En Basilea está toda la industria química de Suiza. Y no sé... Y Luzán no va a pensar en... Oye, ¿por qué no traemos esta industria? No, ellos se especializan en la banca. Con esa visión, Omar, aquí es que debería convertirse en un campamento minero. Porque es lo que da más rédito. La historia nuestra... La historia nuestra es el esfuerzo. No, porque la ley en cinco años capaz que no tengáis minera. Esa es la visión que efectivamente estamos planeando que hay que tener. Pero eso no puede ser, esta región no puede ser monotemática a punto de vista de su desarrollo productivo. Tiene mar, tiene turismo, tiene comercio internacional. Y aumentarnos así lo que es la agricultura a las quebradas. Bueno, eso es la... A ver, sí, pero fíjense que leyendo la estrella, y esto lo mando a modo de provocación a los que... Televidente, la estrella de Arica, ya tienen la plata para iniciar el estudio de factibilidad de construir el camino que va desde Arica hasta Tacna, pasando por atrás del aeropuerto. Interesante, ¿no? Porque de repente si a eso yo le agrego un trencito que va desde Arica a Tacna, se diversifica la cosa turística. Y parece que Arica está apostando su ficha por el tema del turismo y de la agricultura. Pero desde tu punto de vista, ¿tiene una mejor masa crítica que la nuestra o están mejores que interrelacionados? No, 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 yo les planteaba en distintas publicaciones que tengo que en la institucionalidad pública de Arica hay un agobiamiento, hay un cansancio, hay una fatiga institucional. Porque las instituciones también se le están mejor. Sí, con más dinero, porque el plan este de inversión es envidiable, es envidiable la cantidad de lucas. Hoy día el ministro del Interior anunció 5.000 millones de dólares para las zonas externas. Por eso. Pero los planes son extremos del gobierno de la presidenta Bachelet, es la región de Magallanes, de Aysén y de Arica a Parinacota. A nosotros no nos tocó. Así es. Bueno, ya no somos la primera, la región integrada que éramos antes. Se nos acabó el tiempo, estimados. Muchas gracias por habernos acompañado. Juan Pobestá, Patricio Martínez, Renzo Risotti y por supuesto Mar. Nos despedimos ahora sí. Ya de nuevo está castigado. Ya sabe ya que nos puede dejar solos acá pues. Masa Crítica de Iquique Televisión, gracias por vuestra compañía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias. 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 Gracias.